¿Cuándo te conviene empezar a hacer volumen o cuándo te conviene empezar a hacer cutting? La verdad esta es una gran pregunta y también es muy pero muy importante porque si la erras acá podes estar empezando a agarrar demasiada grasa cuando empezas a decidir agarrar y hacer volumen o empezando a bajar un montón de tu masa muscular, sacrificarla totalmente al pedo porque hiciste la decisión de empezar a custear en un mal momento así que vamos a ver bien qué es lo que tienes que tener en cuenta La respuesta a esta pregunta tiene todo que ver con el porcentaje de grasa corporal el porcentaje de grasa corporal que tengas va a determinar cómo tu cuerpo va a estar acumulando grasas si va a estar acumulando más cantidad de grasas o menos así que para tener en cuenta y mientras mayor porcentaje de grasa corporal tengas más fácil tu cuerpo va a acumular grasas así que si sos mujer no te conviene empezar tu periodo de ganancia de volumen muscular puramente hasta no haber llegado a un porcentaje de grasa corporal entre un 17% a un 21% y si sos hombre no empezás hasta que llegues entre un 8% a 12% si no con ese extra calórico que vas a estar comiendo para ganar masa muscular vas a estar en realidad generando demasiada grasa entonces vas a hacer un bulking que por más que lo hagas limpio va a parecer como que lo hiciste sucio y vas a engordar demasiado en poco tiempo sin haber ganado masa muscular por ejemplo en mi caso empecé a hacer este periodo de bulking más o menos en 10% de grasa corporal ahora estoy en aproximadamente 13% ya los abdominales todavía no se notan mucho pero bueno, hay gente que quizás empiece el bulking estando en este porcentaje y eso hace que en muy poco tiempo ya no tengan mucho más que jugar y cuando están llegando al 17% a 20% de grasa corporal no pueden hacer más nada, lleguen muy rápido y ahí sí o sí van a tener que volver a bajar por si siguen intentando hacer bulking pero más de 17% a 20% de grasa corporal van a estar ganando mucha grasa y no vale la pena para las mujeres es 25 a 30% así que para tener en cuenta y todo esto pasa porque tener porcentajes altos de grasa corporal hace que tengas hormonas muy importantes como por ejemplo la testosterona muy bajas la testosterona es una hormona que está asociada con la masculinidad y entre otras cosas con el desarrollo de la masa muscular también hace que tengas la leptina muy alta que en realidad tener la leptina alta es bueno porque ayuda en sí para los momentos en los que el cuerpo detecta que tiene mucha grasa por así decirlo en el cuerpo hace que se empiece a activar más el metabolismo y empieces a quemar más calorías y también te dé menos hambre pero en realidad las personas con gran porcentaje de grasa corporal que ya lo tenían hace tiempo la tienen alta no porque se estén segregando más en momentos sino porque están siendo resistentes a ella y no están sintiendo los efectos por lo que terminan teniendo un metabolismo más bajo y con más hambre todo el tiempo así que es muy importante por eso también bajar un poco más la grasa corporal y también tenés más niveles de estrógeno que en sí es una hormona que por la acción de la enzima aromatasa que está en las grasas se puede transformar la testosterona por la aromatasa en estrógeno y el estrógeno también es una hormona que está asociada más que nada con la feminidad y no con la creación de masa muscular porque también es una de las cosas que hacen que estés engordando con mucha mayor facilidad y por último también en realidad por último no pueden haber un montón más de cosas pero lo que conozco yo también es que el tema de la insulina uno al tener porcentajes más altos de grasa corporal la insulina en sí le gusta mucho más bajarla porque tiene también problemas para el cuerpo para usarla y al tener los niveles más altos de insulina todo el tiempo eso ayuda también a que te sea mucho más fácil engordar porque la insulina es una hormona que inhibe la oxidación de grasas así que es para tener muy pero muy en cuenta y la idea para cerrar es que haganes y empieces desde abajo desde ese porcentaje de grasa corporal bajo y empieces a subir los hombres hasta 17-20% y después vuelvan a bajar y las mujeres entre un 25 y 30% y después vuelvan a hacer un cutting así que espero que te haya servido esto es todo, esto es Wapak hasta la próxima y Gracias por ver el video.